¿Qué es la mujer? ¿Qué le pasa a su mujer, señor? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa a su mujer? ¿Pero de qué está enferma? Sí, 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 señor, que de qué está enferma ella. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? La edad, señor, necesitamos el nombre de la edad. ¿Parece 6 años? ¿Parece 6 años? ¿Y allí cómo se llama? ¿Parece 6 años? ¿Cómo se llama? Le estoy pasando, señor, escúcheme, tranquilo, le estoy pasando. No juegue, que ellos llevan a la edificación. Mientras llegan, no juegue. No juegue, no juegue, no juegue, no juegue. No juegue, no juegue. A ver, escúchame, está en calle San Ignacio, número uno, piso, ¿ah? A ver, escúcheme, es una señora de 46 años. Sí, sí, sí. ¿Es lo que le pasa? No, no sé qué está con su año, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. De la ver, ¿está consciente? Escúcheme, ¿está consciente o no está consciente? Bueno, mi compañera está pasándole el aviso a la UBI del 061. ¿Ella no habla? No, 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 no ayudarle. ¿Está respirando? No lo sé, 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 no lo sé. ¿Se puede acercar? Es muy importante. ¡Venle a un pelico! Sí, está respirando. Vale, vale, vale. No te va a dar antes de la boca, no te va a dar. Está, bueno, escúcheme, está respirando. Vale, si le veo a un pelico, ella hace algo. Me estoy oyendo a respirar. Bueno, porque está cómodo, una rodada, está en la rodada, está en la rodada. Está en la rodada. Está morada. Está tomado. A ver, escúcheme, ¿vale? Ya le he dicho que la UB de 061 ha salido en el momento que se llamó, ¿vale? ¿Ella padece de alguna enfermedad? ¿El qué? Ninguna. De nada. ¿Me puede decir el nombre de ella, por si hubiéramos dicho? Antonia. ¿Qué más? ¿Vos, vale, ozuna? ¿Qué está usted solo con ella? Y se la ha encontrado. ¿Cree usted que ha podido tomar algo? ¿Cree usted que ha podido tomar algo? ¿Ella está respirando o no? ¿Está respirando o no? ¿Cree que ha tomado algo? ¿Podría que me la hace? Vale, bueno, mire, me ha dicho que se respira, ¿verdad? Pues mire, para ver si le podemos ayudar, intente, lo está haciendo usted muy bien, intente acercarse y comprobar si respira. ¿Eh? Pues acaso le tenemos que indicar que haga, eh, eh, masaje. Bueno, pues mire. Venga, me la pongo a cerrar. ¿Qué está sentada? ¿La tiene usted en la cama? ¿Dónde está? Esta es la cama. Vale. No le puede abrir la boca. Bueno, está completamente embarrotada. Bueno, pues ponga la de lado que no te acuerda en enterrar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es que no le oigo, cabellero. La ha puesto en el suelo. Ya están llegando, ¿no? Vale, pues ya están. Vale, vale. Venga, pues ya se está oyendo la ambulancia.